Días, fin de semana, con Jaime Núñez. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. A las 8 con 15 minutos, tiempo del centro del país, 8 con 15, tiempo de Dallas, Texas, en el norte del continente, en la parte norte del continente. Me voy directamente con Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte desde Estados Unidos. Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. ¿Cómo te va por allá a ti? Supongo que todo bien. Muy bien. Afortunadamente, todo bien. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, te han obligado lo que sucedió el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, y las consecuencias que esta situación traerá y la manera en la cual este gobierno se enfrentó con una crisis, una verdadera crisis de seguridad, en particular con lo que ocurrió esta misma semana. Te saludo. Una semana difícil, Arturo, una semana donde hubo hechos muy violentos en Michoacán, en Guerrero y lo que sucedió en el estado de Sinaloa. ¿Por dónde empezamos? En efecto. Pues mira, Jaime, yo creo que lo que pasó esta semana, en pocas palabras, muestra que el tema de seguridad es uno de los temas muy sensibles y más presentes que nunca en el país y sobre todo para el gobierno del presidente López Obrador. Yo creo que todos los hechos de esta semana nos mandan un mensaje muy claro. El efecto fue muy grave a nivel nacional, pues fue decirnos a todos los mexicanos que las fuerzas de la delincuencia están ahí con mucha fuerza, con mucho poder, con mucho poder y muchas armas. Además, finalmente las fuerzas armadas fueron, pues si no derrotadas como tal, pero sí agredidas y tuvieron que doblegarse ante la situación. Y tercero, a nivel internacional, la imagen del país cae de una manera muy impresionante, o sea, independientemente de lo que esté haciendo el presidente López Obrador en otros terrenos, lo que sabe el mundo de México ahorita es Sinaloa. Yo creo que eso es muy grave en términos generales. ¿Qué sigue? Yo creo que lo que sigue es corregir, y es una palabra que al presidente López Obrador parece costarle mucho trabajo. Le cuesta trabajo reconocer, le cuesta trabajo corregir, y le cuesta trabajo sobre todo enfrentar un tipo de diálogo con los medios y con la sociedad en su conjunto que clarifique en lugar de polarizar. Entonces, yo lo que me estaba preguntando anoche preparando esta nota era, bueno, ¿qué es lo que hay que corregir después de estos eventos? Las consecuencias en términos generales, pues si las cosas siguieran como están, pues son simple y sencillamente que ahí está la Guardia Nacional y que pues adelante y seguiremos enfrentando situaciones. Ya se habló con Trump, ya se habló con los medios de comunicación, pero yo creo que si hay algo que corregir para empezar es el discurso. Yo creo que en este sentido ya basta que nos sigan diciendo que todo está muy bien, que cuál derrota, que cuál problema, que todo se hizo correctamente, que se prefirió salvar vidas que mantener a un delincuente. A ver, yo creo que aquí el problema no es tanto que el presidente se haya equivocado o no al soltar a Ovidio Guzmán el otro día. El problema más bien está en que hay que reconocer que fue una estrategia de este gobierno mal instrumentada, que la Guardia Nacional todavía requiere de muchos elementos para consolidarse como un aparato que garantice la seguridad y que hay que hacer algo al respecto. Yo creo que lo que molesta más en este momento es esta idea de que todo es experiencia del pasado, todos fueron los gobiernos anteriores y se critica los medios de comunicación que quieren tener información sobre sobre lo ocurrido. Yo creo que hay que afrontar una responsabilidad. El hecho, el simple hecho de que el presidente estuviera en Oaxaca en lugar de estar cercano para atender cualquier situación, ante un operativo que se tuvo que haber platicado en la mañana del jueves, en la reunión del gabinete de seguridad, el presidente opta por irse al otro extremo del país, a Oaxaca, en lugar de estar atento ante una cosa que era muy sensible en la seguridad. Entonces yo creo que esa es la primera área en la que hay que corregir. Y en segundo lugar, pues hay que corregir la estrategia. Evidentemente no va a echar para atrás el presidente de la Guardia Nacional, pero lo que sí quedó claro es que en las líneas de mando en la estrategia de seguridad algo pasó, una falta de coordinación muy clara, se optó por no informar a las autoridades del estado de Sinaloa sobre lo que iba a ocurrir, se vieron sorprendidos todos los actores locales, en el diseño de la estrategia evidentemente hubo problemas serios, incluso reconocidos por la propia Guardia Nacional, y sobre todo en el trabajo de inteligencia. Mira, es muy impresionante. Ellos fueron capaces, me refiero a los delincuentes, de mover, según la nota hoy, de hasta 700 personas para enfrentar a 350 militares. Ellos sabían en dónde estaban las casas de los militares para ir a atacar a sus familias. Ellos sabían las zonas de la ciudad en las que había que poner bloqueos de inmediato. Y pareciera que las autoridades entran sin la información necesaria, desarticularán dónde está el estado. Y eso es lo que yo creo que hay que corregir, no porque haya un problema real en términos de que no haya estado y un extremismo de repente en las críticas que piensan que, bueno, estamos en la indefensión total. No, pero sí en el caso específico se mostró una incapacidad que hay que corregir de inmediato. Mira, Jaime, yo más o menos he estado estudiando un tiempo a las Fuerzas Armadas mexicanas, sobre todo hace algunos años. El ejército no se precipita. Si hay algo que hay que elogiarle al ejército es la disciplina, la capacidad de investigación, la capacidad de estar presente. Han hecho muchos operativos de estos en muchos momentos. Pero entonces, ¿qué falló, Arturo? Yo creo eso. Una desarticulación, una falta de instrucción. ¿Coordinación? El secretario general, el general secretario dice, se precipitó. No sé si se estaba refiriendo a que nosotros nos precipitamos al momento de actuar o estaba mandando una señal muy clara a los mandos generales diciendo, nos pidieron que hiciéramos esto, nosotros respondimos adecuadamente, pero la instrucción estaba mal dada. Fue precipitada, no se preparó correctamente, no se hizo caso de advertencias. La línea de mando no quedó muy clara. Estos rumores de que hay molestia en el ejército sobre la forma como se están manejando las cosas y demás, no sé si sean ciertos o no, pero lo que sí sé es que las Fuerzas Armadas tienen una costumbre de disciplina muy clara, que no les pasan cosas como estas y no hacen ese tipo de operativos sin una verificación muy clara. Por eso creo que si hay algo que corregir es en la línea de mando que se está queriendo construir para que la Guardia Nacional sea efectiva. No es soltar Ovidio, es haber pensado que se podía atrapar Ovidio en las condiciones en las que se actuó a las tres de la tarde en una ciudad como Culiacán y con una serie de elementos o un número de elementos que era imposible de que tuvieran éxito en frente a, pues es la capital de los marcos de senador. Evidentemente iban a reaccionar de esa manera. Y tercero, Jaime, si me permite, es una última opinión. Yo creo que lo que los mexicanos necesitamos es sí atender el llamado de las autoridades para cerrar filas en torno al problema de la seguridad, pero se necesitan estímulos para que cerremos filas con el presidente. Y esos estímulos son, no solo que alguien pague o que alguien explique o que alguien nos aclare qué fue lo que pasó, se necesita un cambio de actitud, se necesita un reconocimiento. Así como se habla de humildad para gobernar, hay que tener humildad en lugar de confrontar a la hora de reconocer que no todo está bien, hay que corregir cosas y que se va a hacer la lucha porque las cosas se corrijan y que estas cosas no volverán a pasar. Pero si siempre y sencillamente se mantiene el discurso de que vamos muy bien, no hubo ninguna derrota y no se atiende a la crítica, pues difícilmente podremos estar invitados a en efecto lo que se requiere, cerrar filas ante el mal que nos ataca a todos, que es la delincuencia organizada en todos los niveles, la delincuencia organizada a nivel de narcotráfico, a nivel de secuestros, a nivel de asesinatos y también la delincuencia común, porque finalmente lo que le molesta al ciudadano común es que lo roben en la calle y eso no necesariamente es el narcotráfico. Y esa situación generalizada de inseguridad es lo que tenemos que acabar, pero oye, que nos ayuden dando estímulos claros de información y de claridad, que nos permitan sentirnos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y de un gobierno que está haciendo las cosas bien y no que está insistiendo en hacer una estrategia que evidentemente en este caso de Sinaloa no funcionó. Oye, y abona, nos quedan unos minutos, y abona el discurso o el mensaje que, por ejemplo, da Jade Colpolemsky, la presidenta de Morena, flanqueada por algunos miembros de este partido político al señalar que no tienen derecho a opinar, no se los vamos a permitir a los críticos del presidente. ¿Esto abona a la discusión? Ya, yo creo que eso justamente abona en contra de lo que se busca si nos piden a todos que cerremos filas. A ver, lo que dice Colpolemsky es muy grave. Que un gobierno democrático diga que alguien, quien sea, no tiene derecho a opinar, es muy grave, Jaime. O sea, entonces, ¿cuál es el punto? Callarle la boca a la gente que dejemos pasar este tipo de situaciones y que no haya una opinión pública que opine finalmente sobre lo que sobre lo que ocurrió. Claro. Democracia se está pensando esta persona. Me parece, me parece muy grave, sobre todo desde un partido político y el partido político del poder. Entonces, a mí me parece que es justamente lo que hay que detener. Lo único que muestra este hecho Colpolemsky es que el gobierno y su partido están con el presidente de la república. Pero eso no quiere decir que el pueblo, la sociedad y en su conjunto, esté de acuerdo con, en este caso particular, con lo que hizo el gobierno y el presidente de la república. No tener el derecho a opinar es realmente una actitud muy antidemocrática. Perfecto. Arturo, muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa. Estás escuchando Fórmula Noticias.